Ah, el juego de rojo Sí, eso sí que lo sé Hay un montón de juegos así Bueno, obviamente no he visto Cuánto tiempo tardó Pero que no se tarda tanto Que hay peña que ha hecho Juegos en unos meses Y a partir de ahí van actualizando Hasta el infinito Por ejemplo, Star Dew Valley Star Dew Valley es un juego Que de base cuando salió Tenía bastante cosas Y era la polla Y ha seguido actualizándose Hasta el día de hoy Claro Pero, ¿sabes la diferencia Entre toda esta gente? Y hacer un juego Sobre algo que ya está hecho Que esta gente Que ha podido hacerlo En como mucho Unos dos años Ha hecho guión Ha tenido que pensar De que iba a tratar el juego Ha tenido que pensar Un trasfondo Ha tenido que pensar Una mecánica La gente que hace algo Sobre algo ya construido Por ejemplo El Black Mesa ¿Sabes? El guión ya lo tenían Porque el Black Mesa Al final era Como un remake Del 1 O sea El guión y todo Ya lo tenían hecho Solamente tenían que Pasarlo a mejor gráficos Pasarla a otro motor Bueno, yo te he puesto Ejemplo de otros juegos Porque me ascurro Pues es un juego Muy bueno Si te gusta el Half-Life 1 Juegatelo En plan Si te gusta Half-Life En general Juegatelo En stand-gaming Cabrón Albion Online Es un MMORPG Fuera coña Juegatelo Eh... Si Y si está muy caro Lo estafaron ahí En stand-gaming ¿Cómo? En G2A Sí En G2A Sí que he escuchado yo historias Pero en instant-gaming En mi puta vida Nada Nada, este Elian Que le ha dado el cuñadismo Y ha dicho Pero literal Pero literal O sea, yo creo que no he comprado en Steam En mi vida Todo instant-gaming En todo O sea, creo que la última cosa que compré En... En Steam Y no va en broma Fue El Counter-Strike Global Offensive En 2014 Creo El Capitán al Timón Sí, pero es que cuando ponen ofertas en Steam Las ofertas en instant-gaming Son mejores Un rollo Un rollo Para que te hagas a la idea Yo he llegado a comprar Sagas enteras Por menos de 10 pavos En instant-gaming Cuando estabas rebajo en Steam Y en Steam te costaban 40 La saga entera Piensa pobre y acertarás Piensa pobre y acertarás Yo por eso ahorro un montón de pasta Porque claro Yo que sé Este juego es Black Flag Me lo he pillado por Tres euritos Eso es lo que me ha costado Este juego O sea, solo te digo una cosa En lo que termina el juego He ganado más dinero Haciendo estos directos Y los vídeos del Del Revelation O del 3 Sí, creo que se está subiendo el 3 Que lo que me ha costado el juego ¡Fuego! Cuando ordenes, capitán ¡Fuego! Dispara allí Los desarbolará ¡Fuego! 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 Juego 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 No, mierda Si no, todos están tirados Solo que el 4 se compra mucho Incluso a día de hoy El 4 se sigue comprando mucho Incluso a día de hoy Y por eso está a 3 euros Pero que la saga entera Te la puedes pillar tú Por Creo que eran Hice cálculos en su momento 40 pavos Solo que como yo voy por momentos A lo mejor nos hacemos 7 juegos directos Y de repente digo Ya no me apetece Pues no me pillan la saga entera El Kenshi El juego ruso Es el juego ruso este que se puso de moda Que yo conocía de antes Pero se puso de moda porque Jugalag empezó a jugar Un rollo cuando Juha Ni siquiera era famoso Pero se le No, digo Juha Porque el Juha Es el que empezó Luego un montón de gente Jugó al juego El Sorrilag El que habla así Y juega con un montón de peña De hecho Ha estado en un montón de series No lo conozco Bueno pues Ya sabéis una cosa Una cosa nueva Es el que empezó No pues Es un chaval Que vi en En Youtube Me han recomendado su vídeo Llegará alto Joder si llegó alto Joder si hubiera Si es que el Kenshi El Kenshi Es un juego Que es Muy de De la comunidad inglesa La comunidad rusa Listos para rugir Soltadla toda En marcha Vamos Botarates Soltad más vela Traedos a supervisión De De DEMON CUANTO RETRASO TIENES EN EL DIRECTO Ah no, no tienes tanto Pero si es lo que estaba haciendo Es que como ha dicho, matalos con el cañón Y que estaba haciendo Me voy a quedar así en plan Pero si es lo que estaba haciendo Matalos con el cañón No, creo que me ha visto Voy a dar cuenta de que Estaba huyendo de mi Sí, se llama Nos estamos haciendo el cien por cien Y cuando nos toque farmear Vamos a agradecer Haber farmeado estos barcos En vez de romperlos y ya Arate Ten en cuenta Que Que todos los materiales Y todo tal Es dinero Y necesitamos Creo que medio millón Solamente para hacer todas las mejoras De... 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 ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llamaba este sitio? ¿Era esto? ¿Era Jibara el sitio? No era Jibara No era Jibara ¿Dónde? ¿Cuál era nuestro sitio, tío? Ah, no Era... Aquí 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 Gran Inagua Que solamente tenemos estas Tres cosas Porque es lo que nos dio tiempo a... A hacer Con el dinero que teníamos en el momento Pero es una puta pasta Un momento Yo puedo hacer Que te estupes Creo que vosotros tenéis una conversación De la cual No he leído al principio Y de repente leer ¿Sabes? O sea Lo digo porque Tremenda espalda Rollo Demasiada espalda ¿Sabes? En plan Ah Sí, un poco sí Es Ajá Adiós Ajá Á Ajá 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 Que por cierto Los mafias también nos lo vamos a pasar, recordad Yo tengo varias sagas que las tengo apuntadas Todo lo que tenga que ver con multijugador, yo no Estelian puede Yo tengo un meme... Bueno, que ya no es meme De hecho, ya no es meme No es meme, porque si me pongo a pensar Yo me compré en Minecraft Por mi ex Luego Volví a jugar a Minecraft Por otra ex El chiste se cuenta solo No, tú ya pillaste cuando ya no jugaba a Minecraft Rollo, jugué Dos partidas A Minecraft cuando me... Porque tú entraste ya Rollo, cuando se fue toda la mierda Bueno, se estaba yendo toda la mierda Mejor dicho Y ahí por mi bien emocional Dije No me inclá No me inclá Lo peor de todo Lo peor de todo es que sí O sea, yo jugaba a Minecraft Cuando salió Lo peor de todo